¡Que pasen los desgraciados! ¡Prepárate! ¿Me quieren conocer? Estoy soltera. ¡Aló! Soy la víctima. Toda la vida es suyo potro. ¿Qué? Conmigo todo puede pasar. Otra vez. Totalmente nocturno. Acompáñenme, que voy a ganar. ¿No te escuché? Te lo voy a dar con un poquito de amor. Me interesa tener mi espacio. Muy bien. Soy bastante caótica. Esto va a estar un tiempo. La Casa de los Famosos.